Bueno, luego del estallido social, ya son más de 40 las comunas en distintas regiones que suspendieron sus tradicionales eventos de fin de año con fuegos artificiales. Todo debido a que los municipios decidieron destinar los recursos a otras áreas para ayudar a la ciudadanía. Sin embargo, y hasta ahora, hay al menos cuatro regiones que están confirmadas para celebrar precisamente el año nuevo. La primera es Valparaíso, que va a tener lanzamientos en Viña del Mar, en Concon y por supuesto también en el propio puerto. En O'Higgins va a ser la comuna de Pichilemu la que va a mantener su show. En el caso del Bío Bío, se va a concentrar finalmente en San Rosendo el espectáculo. Y también en la región de Los Lagos, ya está aquí confirmado, va a ser en la zona de Puerto Varas, donde se va a mantener también el espectáculo a orillas ahí del lago Yangon. Gracias por ver el video.